...horizonte, lo veo cerca, y sale como cazador, sonó la campana, la tarjeta, la bala, la balamita. Diez puntos para Giovanni, segura el de Acapulco, el de México, nueve puntos para Iván Calderón. Estamos ya en este capítulo, el número cinco, y ahí va con todo el guerrero azteca, metiendo ahí la mano izquierda como puñalada, a castigar la región blanda, y también se engalla Iván Calderón, a toma y daca, bien metió la mano izquierda a Giovanni, esos golpes también le conectaron lo suyo al mexicano, está soportando castigo, a Giovanni segura no le importa recibirlo, está sacrificando eso para tratar de encontrar a Iván Calderón, que se monta en la motocicleta otra vez chiquita, que lo detenga porque está cometiendo infracción. Y lo que está haciendo está bien, muy bien, muy bien, porque le está tirando ganchos abajo, y lo está bajando, ese buen rendimiento que trae. Otra vez castigando a la región blanda, ahí va Giovanni segura, de pronto parece que toma un respiro y que llega fuerza para tratar de castigar, y en la mano derecha, ahí logró conectar Giovanni, y va hacia adelante, y le castiga con la mano derecha, puede ser el momento, hace falta la seguidilla de golpes, Lama. Que por favor vean la actitud de los dos, y digan Messi no ven a un ganador, que es Giovanni segura. Va hacia adelante, pone tierra de por medio, se quiere ir, se quiere ir Giovanni segura. Gancho derecho a los precios altos, Chevrolet te ofrece un increíble precio de la Cheyenne, para que hagas tuya experiencia, Chevrolet pick up Durant trabajando duro, y ahí se lanza con todo, lo tiene en una esquina, puede ser el momento, castigando abajo y arriba, se lanza con todo el mexicano, campeando el temporal, ¡Vamos, vamos Giovanni! ¡Es tuyo! ¡Tú puedes! ¡Se puede caer aquí el borriqueño! ¡De izquierda a derecha! ¡Y los tira! ¡Se le fuente! ¡Se le fuente! ¡Se le fuente! ¡Esa era caída! ¡Esa era caída! ¡Esa era caída! ¡Esa era caída! ¡Vamos a empezar con problemas! ¡¿Qué es eso?! ¡Era una caída clara! ¡La mano derecha lo depositó en la mano! ¡Era una caída más allá de cualquier posibilidad de duda! ¡Les dije del referi! ¡Les dije del referi! ¡Vamos con todo! ¡Para adelante! ¡Castigando a la Legión Blanda! ¡Puede ser el momento! ¡Otra vez! ¡Ya no quiere nada! ¡Vamos Giovanni! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Puede ser! ¡Vamos con todo! ¡Venga! ¡Venga Giovanni! ¡Ya es tuyo! ¡Venga Giovanni! ¡Apriétale! ¡No lo atrojes! ¡Venga Giovanni! ¡Venga Giovanni! ¡Otra vez! ¡Venga lo tuyo! ¡Ahí lo tienes! ¡Venciéndolo con todo! ¡Ahí va! ¡Otra vez Giovanni Segura! ¡No tiene contra las hojas! ¡Puede ser el momento de escribir historia la mano! ¡Increíble! ¡Pensábamos que era cosa de uno! ¡Oh! ¡Le está pegando la mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dio respuesta! ¡Dio respuesta Iván Calderón! ¡Pero los golpes más importantes son los de Giovanni Segura! ¡Este round era un 10-8 para el mexicano! ¡Va a ser 10-8! ¡Se lo están esquivando! ¡Pero ahí va para adelante! ¡Y lo tiene a su merced! ¡La derecha! ¡Ahí va el destino final! ¡Y así termina el quinto! ¡Continuamos!